El proceso de elección interna en los institutos políticos continúa. Esta vez el Partido de Concertación Nacional y Cambio Democrático sometieron a la decisión de las bases las ternas de candidatos que aspiran a competir en marzo de 2018 por una candidatura a diputado o ganar una alcaldía. Pero para algunos de sus militantes esto está lejos de ser una fiesta por las amenazas de grupos criminales. Por ejemplo, en San Martín, las pandillas ordenaron que no se desarrollara la actividad del PCN. Nosotros íbamos a hacer las elecciones en el parque, ya teníamos todo arreglado, armado también hasta los canopes y todas las cosas para hacer la votación y llegaron a suspendernos las votaciones, los mareros. Ellos han hecho una cuestión ahí, nos avisaron en la mañana que no se podía hacer las elecciones. No, debemos tratar por aquí porque la gente tiene miedo de salir en San Martín para venirse para acá a hacer la votación. El Partido de las Manitas aspira a obtener más curules en la siguiente legislatura y una vez más buscará la comuna capitalina con una planilla única, compuesta solo por mujeres. Pese a que hubo más contendientes, no llenaron el requisito. ¿Qué decisión del partido de la candidatura única? Pues no vino más gente a inscribirse para hacer un consejo de solo mujeres. Y desde la candidatura alcalde, pues tampoco no... Sí hubieron una persona, pero no cubrían los requisitos y no se podían contar con ellas. Quien buscará la reelección es Cristina López, la persona más votada por su partido en la anterior elección. Aunque ella había declinado a aspirar a su segundo periodo en la Asamblea Legislativa, decidió lo contrario. En un momento hubo esa proyección, ¿verdad? Hay momentos de altos y bajos en la vida, pero esto hay que seguir, así es el trabajo, así es el trabajo político. Pero algunos como Marvin Reyes han recibido críticas, pues sus antiguos compañeros lo acusan de dar la espalda al movimiento de la Policía Nacional Civil, por el cual se dio a conocer. Ahora que ya no forma parte de la institución policial, también busca ser diputado. No es el proyecto de Marvin Reyes, es el proyecto del movimiento de los trabajadores de la Policía. Mientras que el modesto cambio democrático nuevamente busca hacer el llamado voto dorado en el Congreso. Su secretario general brinda algunos números de la afluencia de militantes para respaldar las candidaturas por San Salvador. En todos lados estamos teniendo una participación arriba del 60% de nuestro padrón, en algunos casos hemos llegado arriba del 90%. Los partidos denominados pequeños se siguen preparando para dar de qué hablar en el proceso electoral y también hacerse sentir en las dos principales fuerzas políticas del país. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Igmar Batres.